hola gente de youtube bienvenidos al vegan este video va a ser un video totalmente diferente a la temática que suelo realizar en este video va a hablar sobre plantas sobre el cactus nopal esta clase de de planta sirve para hacer crecer el cabello hacer crecer el folículo fortalece la raíz del cabello es ideal para hacerse una mascarilla para el cabello y aquí les voy mostrando mis cultivos orgánicos este cultivo que ven acá el de ajo abajo y otros nopales recuerden que para hacer una mascarilla con cactus nopal se le debe quitar los las tunas o sea estos chucitos que ven acá se le quitan se abre la piel por dentro y esa babita que trae el cactus nopal es la que se echa uno en el cabello o en la cara y bueno en la descripción voy a dejar las fuentes de donde dice que el cactus nopal es bueno para el cabello ya saben suscribirse y darle like para más contenido hasta un próximo video